Es la misma persona, Germán Darío Chiachera, de aquí de Marcos Juárez, mayor de edad. La investigación recién comienza, está detenido, la imputación que recae sobre él es tentativa de homicidio, simple. Es una imputación prima facie que uno hace, obviamente que se deberán juntar, colectar más pruebas, aunque ya tenemos pruebas importantes en el sumario, y se va a analizar toda la situación conjunta de él, porque tiene algunas otras causas penales, delitos descarcelables en definitiva, pero causas que seguramente, por tratarse de la misma persona, hay una conexión subjetiva que se llama procesalmente, se van a acumular esas causas más leves, como la del lago, por ejemplo, si es que hubiera resistencia a la autoridad allí, se van a acumular a esta causa que tiene una calificación jurídica más grave, importante. Esta causa amerita ahora, como una medida esencial, la realización de una pericia psiquiátrica que se va a hacer en la ciudad de Córdoba. Eso es muy importante para determinar si el imputado puede comprender la criminalidad de los hechos que se le atribuyen o dirigir sus acciones. Bueno, veremos el resultado de esta psiquiátrica. Pueden pasar dos cosas, que si comprenda lo que está haciendo, seguirá el proceso penal adelante, por todas las causas que tiene, y de lo contrario, si los médicos psiquiatras, que son dos, en Córdoba determinan que no pudo comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, suelen solicitar la internación en un centro especializado para su tratamiento. Entonces, en ese caso, se va a instar el sobresaimiento desde aquí al juez de control de la sede para que, en mérito de los argumentos de los psiquiatras, se lo interne en un centro especializado. Vamos a ver cómo avanza todo esto. Claro, un poco es la convivencia en sociedad de este muchacho, ¿no? Porque ya ha tenido distintas situaciones, si bien no son de extrema gravedad, pero ya esto de haber empuñado un arma blanca, ¿se sabe el por qué o se conoce el motivo de por qué quiso apuñalar a su vecino? Oficialmente, nada. En el expediente, no tengo nada. Por ahora, nada concreto. Hay comentarios de la calle o comentarios del personal policía que me he hecho llegar, o de vecino, de que habría habido un problema sexual de hace años con esta persona, de un delito de índole sexual, pero en el expediente, que es lo que habla para nosotros, todavía no ha surgido nada. Así que, bueno, tendremos que avanzar. Miguel, comenzamos hoy fuerte con la investigación y vamos a determinar, a ver si sabemos cuál es la causa que lo llevó a Germán a tomar este tipo de decisión. Que por suerte la persona ha salido del peligro inicial, la víctima, este señor Díaz, estamos contentos en ese aspecto, en el aspecto humano, digamos, pero bueno, debemos avanzar ahora procesalmente con respecto a la persona de Chiacheras, que realmente, bueno, si es una persona que tiene problemas, una persona de muy buena familia, tenemos conocimiento, yo conozco a alguno de los integrantes de la familia, este, bueno, avanzaremos en la parte de las pericias psiquiátricas, a ver qué determinan los médicos. La última prueba tiene que ver con esto, ¿no? O sea, puede ser una persona que tenga problemas psiquiátricos, pero también puede ser un adicto, o personas que a veces tienen un tipo de adicción para actuar de esta manera, es decir, esto también se va a evaluar. Ahora, los médicos psiquiatras de Córdoba hacen pericias todos los días y muchas, porque son médicos para toda la provincia. Parece mentira, ellos lo ven entrar, yo hablaba una vez con un médico psiquiatra en Córdoba, y lo ven entrar al consultorio o a la oficina que ellos tienen, y ya se dan cuenta en el primer gesto de la persona, qué tipo de inclinaciones puede tener. A uno le parece que no a veces y ellos determinan que sí. Sí, generalmente las pericias psiquiátricas dan como resultado que pueden comprender la criminalidad, es en su gran mayoría, pero a veces nos encontramos como, ¿te acuerdas el caso de esta mujer de Leones, que después estaba imputada de corrupción de menores? Bueno, cuando fue a la psiquiátrica, ahí se determinó que después fue internada en Oliva, y bueno, después creo que fallece esta señora. Bueno, hay casos puntuales que llegan a la conclusión de que la persona no comprende lo que está haciendo. No sé si es el caso concreto de Germán.